Rivas es el principal departamento del país que más se destaca en la producción de plátanos, pero el año 2020 no fue tan satisfactorio para los productores del municipio de Potosí, Buenos Aires y demás zonas de producción debido a los huracanes Iota y Ieta que provocaron estragos en sus plantaciones y en la cosecha, haciendo que de manera directa bajara su precio. Anteriormente la unidad de plátano se vendía a cuatro córdobas, este año fue comercializado a tan solo un córdoba y máximo a dos córdobas. La misma situación ocurrió con las plantaciones de papaya, quienes debido al exceso de agua que generaron ambos huracanes debilitaron a gran escala las plantaciones. Aparte de la papaya, no me preguntaste, ahí sí perdimos como el ingreso como de unos 12 mil dólares, se me perdieron casi 1.600 palos de papaya, igual no hubo comercio, la papaya hay un hongo que le llaman botriti, eso era irreversible, o sea, yo me movía a las 6, 7 de la mañana y el Iota 4 o 5 días y era algo, o sea, algo que yo nunca más había visto según mi registro. Es una segunda oportunidad, yo tuve la oportunidad de ver el huracán MIG, el huracán MIG dio, en esos tres días dio 430 milímetros si no me equivoco, y el Iota, según el registro que tengo aquí, puede observar aquí Steven, de la parte del casi del 2 de noviembre, el 2 de noviembre hasta el 26 se registraron 602 milímetros. Los productores aseguran que están buscando la manera de recuperar el precio y la calidad de la fruta con la renovación de sus plantaciones. Algunos productores no sufrieron daños en sus plantaciones, pero sí en el precio del mercado. El precio estaba como mínimo a 3.80, 3.90, estábamos vendiendo, pero ya a partir de que nos afectaron los dos huracanes, el Iota y el Eta, vino y el precio se vino por el suelo de viaje, a tal punto de decirte que por unidad estuvimos vendiendo hasta 2.10, 2 Córdoba mínimo. Bueno, las expectativas es como dicen, no bajar la guardia, siempre buscar como volver a sembrar para salir adelante y subsistir. Además que se disminuyó el precio en el mercado, también como dicen, disminuyó la parte de la calidad, porque todo el plátano, como dicen, quedó destruido por la enfermedad que llamamos Cigatoca, por los vientos y por la volcaduras. ¿Y todo el momento? ¿Tú valorabas? Sí, se pudieron dejar de percibir unos 8.000 dólares, hablando en dólares, pues, porque nosotros, como dicen, todos nuestros insumos y todas nuestras preparaciones de suelo es a base de dólares, pero vendemos, desgraciadamente vendemos, como dicen, en Córdoba. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.